Santa Sede. Pablo VI podría ser el santo protector de la vida por nacer. El postulador de la causa de canonización del beato Papa Pablo VI afirmó que el pontífice, autor de la encíclica Humane Vite, podría ser el santo protector de la vida por nacer. En declaraciones a Ciprensa, el padre Antonio Marazzo señaló que por los milagros que se han obrado por intercesión del fallecido Papa, en los que los protagonistas eran bebés en el vientre de sus madres, Pablo VI podría ser invocado como el protector de la vida por nacer. En ninguno de los milagros narrados la madre estaba en peligro, ni era el primer embarazo, pero sí aparecía la amenaza de un aborto terapéutico o una pérdida como una posible discapacidad para el bebé. En ambos milagros los niños nacieron bien y siguen con buena salud. Estas circunstancias recuerdan lo afirmado por el beato en su encíclica Humane Vite en el número 14, que señala «En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas». En lo Humane Vite, considerada por el Papa Francisco como de gran genialidad profética, Pablo VI también alertó sobre las consecuencias de usar métodos anticonceptivos, entre ellas la infidelidad conyugal, la degradación moral, la pérdida del respeto a la mujer y el uso de estos métodos como políticas de Estado.